...a las canciones en castellano, más que nada porque traducir, las traducciones del inglés al español nunca, a mí por lo menos nunca me encajan del todo, o sea, una canción está compuesta en inglés, es muy difícil traértela, pues no voy a estar mal, pero hemos ido a por el castellano y canciones mucho más conocidas.